Decir se siente es fácil, pero no es fácil vivirlo Difícil hacer poesía, poesía de nuestra vida Una mujer con su lucha va mostrando valentía Demuestra ser gran guerrera, con mil triunfos en su vida Ella ha vivido soñando, y soñando ha vivido amando Solo su fin es amar, va sus dones derramando No he conocido persona, más humilde y más discreta De la que les habla ahora, con respeto gran señora Este canto es para ella, para ella que apuesta a todo Apuesta por ver felices, a conocidos y a propios Hoy vive y se sabe amar, y amar la humanidad Ama toda su familia, su amor trasciende su vida Ella ha vivido soñando, y soñando ha vivido amando Solo su fin es amar, va sus dones derramando No he conocido persona, más humilde y más discreta De la que les habla ahora, con respeto gran señora Con respeto gran señora, con respeto gran señora